Bienvenidos a Vecinos por el Mundo desde Tokio, Japón. Comenzamos con una de sus visitas típicas, que es el Templo Meiji, que es uno de los más famosos aquí en la capital japonesa. Si bien el templo original fue destruido, luego fue construido nuevamente gracias a portes locales en el año 93. Vamos a verlo y a recorrer sus jardines. Mientras tanto te cuento cómo llegamos a Tokio. Nosotros aterrizamos en Nanita, que es donde está el aeropuerto, y resulta ser que estás a unos 80, 79 kilómetros, para ser más exacta, de la capital japonesa. Tenés distintas opciones, siendo la más económica, o la que al menos tomamos nosotros, la de sacar un tren que te lleva a una de las estaciones principales, que viene junto con un pase de 72 horas de subte gratuito. Esta es una opción muy conveniente para después recorrer todos los barrios y todos los distritos de la capital japonesa, estando en un valor de 26, casi 27 dólares estadounidenses.